Hablamos de los videos que están circulando en las redes sociales sobre tortura y amedrentamiento por parte de un abogado. Y es que el presidente del Colegio Nacional de Abogados ha determinado y ha instruido la suspensión de la licencia de este profesional, quien torturaba y amedrentaba a los deudores de sus clientes. A raíz de la difusión de dos videos en los que se observa los actos de tortura e intimidación cometidos por un abogado y sus asistentes en contra de una persona, a quien golpean para resolver demandas de deudas, el presidente nacional del Colegio de Abogados señaló que ya se instruyó a su par en Cochabamba verificar si este se encuentra colegiado, ya que ese acto irregular en el que fue grabado derivará en la suspensión de su licencia, además de la apertura de un proceso. Para que si está inscrito dentro del colegio, pues iniciemos el proceso respectivo para quitarle su licencia o suspenderlo en el ejercicio de la profesión, porque este caso es indignante, no podemos utilizar nuestra profesión para cometer estos atropellos y mucho menos delitos. De esta manera se pretende dejar un precedente, ya que no todos los abogados actúan de esta manera, por lo que lamenta y condena este tipo de actos. Indignación porque no todos los abogados cometemos este tipo de abusos y atropellos, este es un abuso y es un atropello, además de ser un delito como tal. Entonces, muy bien está tipificado como extorsión. El abogado que hoy es criticado por su accionar ya se encuentra detenido en la cárcel de Labra, en Cochabamba.